En Barcelona fue presentado en primicia mundial el modelo más reciente de SEAT. El Arona cierra una brecha en la paleta de modelos del fabricante español. El interés de la prensa acreditada es grande, pues en los últimos años ha aumentado la preferencia del público por los SUVs más pequeños. Este es el nuevo SEAT Arona, el hermano pequeño de la teca. Muchos se preguntarán seguramente de dónde viene el nombre. Muy fácil, desde hace muchos años SEAT utiliza nombres de ciudades españolas para sus modelos. Arona es el nombre de una pequeña localidad en la isla de Fuerteventura. El Arona también ha sido producido utilizando la plataforma MQB e incluye una serie de novedades técnicas y tecnológicas. El pequeño SUV se ve compacto e interpreta a la perfección el nuevo estilo de diseño de SEAT. Luce más ligero que otros modelos como el Ibiza y el León. Sus formas y sus líneas representan el espíritu de su época. El Arona pudo ser desarrollado en un tiempo relativamente corto gracias a la plataforma A0. Algunas partes fueron tomadas del SEAT Ibiza, sin embargo, no fue una tarea fácil. Fue un trabajo muy duro. La base en verdad es la misma. La plataforma MQB A0 es la plataforma más moderna en su segmento y el Arona es el primer SUV de esta plataforma. Y al mismo tiempo es el hermano pequeño de la teca. Es decir, para nosotros es un SUV, un vehículo todoterreno, un crossover. Yo lo compararía con el Ateca. Es un poco más corto que él, pero también tiene un gran valor de utilidad, un maletero de buen tamaño, y por eso tiene sentido decir que es el hermano más joven de la teca. Quien quiera viajar necesita un maletero de regular tamaño y el SEAT Arona tiene uno de 400 litros de capacidad. Cabe realmente mucho y creo que es más que suficiente para dos semanas de vacaciones. Viajar en el Arona debe ser algo relajante. Obviamente se tiene todo lo necesario a bordo y los asientos ergonómicos deben eliminar los problemas producidos por un largo viaje. Esto es válido incluso para los pasajeros del asiento trasero. En el interior también se han puesto las pilas. En realidad, lo que hay aquí lo conocemos ya del SEAT Ibiza y es aquí donde entra en juego la plataforma modular. Tenemos una pantalla con touchscreen con la que podemos activar diversas funciones, incluyendo la conectividad. En la motorización también se han tomado elementos ya conocidos. Hay motores a gasolina de un litro y tres cilindros con 65 y 115 caballos de fuerza. En cuanto a los diésel, las potencias son de 75 y 115 caballos con un motor de cuatro cilindros. Pronto también llegará un motor a gasolina de 150 caballos y se tiene también planear una variante con gas natural. El Arona está hecho principalmente para el público urbano, para quienes un motor pequeño de tres cilindros es más que suficiente. No solo lo creo, sino que lo sé. He conducido mucho con este auto. Tengo que ser sincero y decir que los motores grandes me parecen más divertidos de conducir. Pero también tengo que decir que el Arona, con un motor pequeño, está perfectamente motorizado. También nos llama la atención la cantidad de colores en los que el Arona está disponible. No importa si es en color naranja con gris o en rojo con el techo negro, hay más de 60 combinaciones de colores disponibles. Es decir, la individualidad está asegurada. Para quien se pregunta lo que cuestan estos autos, los precios parten desde los 16.000 euros. No es que el auto no tenga competencia. Entre sus rivales están el Opel Mokka o incluso el futuro Polo T-Cross. No es que el pequeño Seat pueda volar, pero sí que trae nuevos vientos a su segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!